Seguimos adelante con la música rápidamente Agua Nueva Tropical Para todos ustedes Esto es Agua Nueva Tropical La otra cara de la cumbia Y esto suena así Y esto se llama La Gran Herida, la voz de Jorge Miranda Todo el mundo a bailar Vaya adelante Vaya para el sonido santanero Esta noche presente Agua Nueva Y para el caballero X ¿Por qué te fuiste tuyo que aviste de mi vida? ¿Por qué te fuiste de mi forma de la brilla? ¿Por qué te fuiste cuando jamás te quería? ¿Por qué te fuiste tuyo que aviste a mi vida? Si yo te amaba, yo te anoraba Y te marchaste lejos sin decirme nada Si yo te amaba, a ti te adoraba Y te marchaste lejos sin decirte nada Pero no importa si tú solo me dejaste Pero no importa si tú a mí me abandonaste Me haré la forma para poder olvidarte Y la tarea jamás voy a recordarte ¡Gumbia! ¡Con sabor! ¡Mario Cazares! ¡Au! Voy a bailar, ya para andar Con mis amigos, ¿por qué te voy a olvidar? Con mis amigos, no me voy a parrandear Con mis amigos, no me voy a parrandear Mira, mi negra, para olvidarte Con mis amigos, yo me voy a parrandear Con mis amigos, yo me voy a parrandear Ay, mira, mi negra, puedo poderte mirar Y para todas las familias, sonidera 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Gosa mi cul! ¡Oja, oja, 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 oja! ¡Oja! ¡Au! ¡El Caballero X presente! ¡Y para todos los inmigrantes! ¡Sí! ¡Agua, agua! ¡Que me llevo! Si yo te amaba, yo te adoraba Y te marchaste lejos sin decirme nada Si yo te amaba, yo te adoraba Y te marchaste lejos sin decirme nada Allá, compañito Y arriba las chivas Voy a bailar, yo para andar Con mis amigos, ¿por qué te voy a mirar? Con mis amigos, yo me voy a parronar Con mis amigos, ¿por qué te voy a mirar? Mira es minera, para olvidarte Con mis amigos, yo me voy a parronar Con mis amigos, yo me voy a parronar A vivir a minera, ¿por qué te voy a mirar? Voy a bailar, yo me voy a parronar Con mis amigos, yo me voy a mirar Con mis amigos, yo me voy a parronar Con mis amigos, ¿por qué te voy a mirar? Mi minera, para olvidarte Con mis amigos, yo me voy a parronar Con mis amigos, yo me voy a parronar A vivir a minera, ¿por qué te voy a mirar? ¿Por qué te voy a ir? ¡Viva! ¡Viva México! Ok, nosotros queremos mandar un saludo Para todos los hombres que levanten la mano A todos los hombres que van a ir a trabajar mañana ¡Qué poquitos! Ahora que levanten la mano a los que van a ir a trabajar mañana A todas las mujeres No sé, ¿por qué mienten si las mujeres ni chambean ni trabajan? ¡Sí o no muchachos! A veces porque normalmente... Nada te importa De lo que siento Solo te importa Lo que yo tengo Por ambiciosa, por mentirosa Nada tendrá Mujer de la calle Por orgullosa Todo perderá ¡Eco, hey! ¡Vaya! Y el chiquitín Del chuchín Del chuchín Y vuelve el sabor Y el caballero X Todos me dicen que eres tú mi perdición Que lo que tú sientes no es tu amor Eres muy bonita No lo niego, corazón Pero eres perversa, doña amor Nada me importa De lo que siento Solo te importa Lo que yo tengo Por ambiciosa, por mentirosa Nada tendrá Mujer de la calle Mujer de la calle Por orgullosa Todo perderá Por ambiciosa, por mentirosa Nada tendrá Mujer de la calle Por orgullosa Todo perderá ¡Eco, hey! Y en Santa Bárbara con sabor Agua nueva, sí señor Para la familia sonidera Sonidera, sonidera ¡Descente! ¡Sí! Vaya, muchísimas gracias Y el que no aplauda Que Dios lo llene de chamacos ¿Ok? Y que se parezcan a Pepe Sandoval ¡No! ¡Gracias!